El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la dejaré brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Tengo mi Biblia abierta en un hermoso versículo que quiero compartir contigo. Vamos a buscarlo juntos. Se encuentra en Efesios 6.1. Efesios 6.1. Lo leemos juntos. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Hermoso versículo, ¿verdad? Y un hermoso consejo también. Nuestro devocional del día de hoy se titula Osito Desobediente. Escuchemos con atención. Los guardabosques del parque Yellowstone en Estados Unidos fueron testigos de una situación inusual entre una osa y un osesno. Te la voy a contar. Era una tibia tarde soleada. Mamá osa se dispuso a tomar una siesta en la ladera de una colina. Pero el osesno no tenía ningún plan de dormir la siesta. No, no, no. Su mamá lo volvió a traer a su lado y se quedó dormida. Casi cuando el osito se estaba quedando dormido, comenzó a olfatear un tentador olorcito a miel que provenía de una hondonada cercana. Donde los cocineros de un hotel solían tirar los desperdicios de su restaurante. De manera suavecita se movió y retorció hasta que logró liberarse del brazo protector de su madre. Entonces bajó al galope la colina hasta llegar al basurero y su olfato no lo engañaba. Allí había un baldecito vacío de miel de unos dos kilos de capacidad. Pero adentro quedaban algunos sabrosos restos para lamer. El osito comenzó a lamerlo por fuera en varias partes donde estaba chorreado y luego comenzó por dentro lamiendo los costados. Pero donde más quedaba era en el fondo. El osito empujó y empujó hasta que logró llegar con su hocico al fondo del baldecito. Sus orejitas se trabaron en el borde. Pero eso no parecía preocuparle. Siguió lamiendo hasta que no quedó ni una partícula de miel. El problema apareció cuando quiso sacar la cabeza del balde. Tironió y tironeó, pero no pudo. Entonces comenzó a berrear desesperadamente. Su mamá se despertó y reconoció su sonido familiar. Descendió corriendo la colina y solucionó rápidamente el problema sujetando con una zarpa al osito y con la otra sacando de un tiro en el balde. ¡Qué dolor para el oso! Sus orejitas casi se fueron con el balde. Y aquí viene la parte curiosa. Mamá osa se sentó y puso al osito boca abajo y comenzó a darle palmadas mientras lo regañaba en voz baja. Cuentan los guardabosques que luego de ese incidente el osito no se despegó más de su mamá. Querido amigo, no seas como el osito. Papá y mamá siempre buscarán tu bienestar y tu protección. Por eso, sigue el consejo del versículo de hoy. ¡Hasta mañana! Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito!